Básicamente uno, pueden ser muchas, pero uno las diferencia o las clasifica habitualmente en patología benigna de la mama y patología maligna que es el cáncer de mama. Entre las más conocidas, ¿cuáles están de las benignas y las malignas? Como nódulo más conocido o habitual de la mama, tenemos el nódulo benigno más frecuente que es el fibrodenoma. También hay quistes mamarios que habitualmente no tienen mayor trascendencia patológica en los quistes de la mama. Y eventualmente los nódulos benignos, como les decía, el fibrodenoma, que es un nódulo que se puede controlar y en algunas ocasiones también tenemos que extirparlo. Como enfermedades malignas, lógicamente el cáncer de mama en sus diferentes tipos es la patología más habitual y la que más vemos y la que más diagnosticamos, digamos, sobre todo cada vez más en mujeres más jóvenes. ¿El cáncer de mama se puede luchar contra él? ¿Se le puede ganar la batalla desde cuándo, doctor? Bien, sin duda que el cáncer de mama aflige mucho a la mujer. Lo fundamental o lo que tenemos que hacer hincapié en el cáncer de mama es poder diagnosticarlo lo antes posible. Por eso la importancia de concurrir a los controles mamarios, por eso la importancia de hacer los estudios complementarios que correspondan. Y cuanto más pequeño, cuanto antes lo diagnostiquemos, los tratamientos son mucho menos agresivos, controlan mucho mejor la enfermedad y el resultado, ya sea desde el punto de vista estético y desde el punto de vista del tratamiento que uno le da, son mucho mejores. Doctor, detectado precozmente el cáncer de mama, se puede luchar y se puede ganar, es con una intervención quirúrgica, ¿verdad? No hay otro tratamiento, son un grupo, mejor dicho, de tratamiento. Bien, el cáncer de mama habitualmente tiene, cuando logramos hacer el tratamiento completo, consiste en hacer una etapa que es quirúrgica y una etapa que pueden ser quimioterapia o radioterapia. Depende en qué momento uno lo puede diagnosticar, podemos hacer primero la cirugía y después los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Y a veces, si el tumor es un poco más avanzado, un poco más grande o tiene determinadas características inmunológicas, digamos, hacemos primero el tratamiento quimioterapico y después planteamos hacer la cirugía. Pero básicamente, el cáncer de mama se ocupa tanto la cirugía como la quimioterapia y la radioterapia. Para sacarle un poco de este tema, aquí en consultorios, en los consultorios del cerratorio Mayo, consultorios externos, ¿usted qué tipo de patologías recibe habitualmente? Bien, acá toda la patología que hablábamos recién, más allá de la patología nodular en la mama, la patología, la mastalgia o el dolor mamario es la consulta más frecuente que tenemos en patologías mamarias. También tenemos mujeres que tengan algún volumen grande de sus mamas y quieran reducir sus mamas. Todo lo inherente, todo lo relacionado con las patologías, enfermedades o dolores de la mama, les damos tratamientos aquí. ¿El volumen de la mama no afecta, no es cierto, al control mamario? No, 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 se puede hacer perfectamente la mamografía, se pueden hacer ecografías, el examen también es fundamental, así que no importa que la mama sea o más grande o más pequeña, el control y los tratamientos se hacen de la misma manera. Doctor, usted está atendiendo en distintas ciudades del interior de Santa Fe, ¿nos cuentan cuál es? Bien, sí, cómo no, yo hago esta especialidad, ya sea acá en Santa Fe, en los consultorios del Sanatorio Mayo, en la localidad de San Carlos Centro, en la localidad de Fran, en Humboldt y en algunos otros lugares del interior, pero básicamente esos son los lugares habituales de atención. Doctor Bernardo, muchísimas gracias, muy amable, como siempre. Bien, hasta luego, gracias.